Vayamos a ver el martillo Schmitt. Si hablamos del ensayo de martillo Schmitt, tenemos que pensar en el martillo que es este. También es el esclerómetro. Y ese martillo Schmitt en foto luce así. Hay varios martillos. Se dice que existen los martillos tipo N, los martillos tipo L. Y tiene que ver con la energía de impacto. Y ahí hay valores para unos y otros. Y nosotros decimos, como estamos en roca, vamos a aclarar que nuestro martillo es tipo L. Ese es el que queremos usar, que representa un valor. Si estuviéramos en concreto, preferiríamos el N, que tiene otra energía de impacto en concreto. Pero en roca es el L, primera idea. ¿Y por qué energía? Porque este martillo dentro tiene un émbolo y tiene un mecanismo que hace que ese émbolo con una energía golpee el material que está ahí abajo. Entonces ese émbolo realmente golpea la roca. ¿Y cómo golpea? La energía que este mecanismo tiene está dada, por eso el martillo es tipo L. Golpea y rebota. Y rebota de acuerdo a la resistencia, a la dureza que tenga la roca. Si es que es muy blanda, rebota poquito con la misma energía. Si es que es muy dura, rebota más. Y eso se asocia con la resistencia. Ese es el concepto. No importa qué mecanismo hay, uno se compra y ve eso. Entonces no nos preocupamos. Entonces se va a campo y dice, esta es mi roca. Y en la matriz yo quiero medir la resistencia. Entonces me compro mi martillo. Golpeo, golpeo, ya vamos a ver un momento cómo. Y el rebote, aprieto aquí un botón que tiene y veo cuánto ha rebotado. Esa es la idea del martillo Schmitz. Vemos el video. Cargo así, y golpeo. Esa es la manera. Y ese momento le da una cierta energía. Esa es básicamente la idea. Y golpea. Entonces no importa mucho eso. Es muy fácil. Es cuestión de apretar el martillo. La clave es que en algún momento golpea. Entonces uno tiene que seguir cierto procedimiento. El hecho de golpear está bien. Golpeo horizontal, vertical, 20 veces, una sola vez. Ahí viene que hay procedimientos. Normas de siempre. Y por supuesto los procedimientos son muchísimos. Y ahí aparecen estos autores. La ISRM aparece esta otra. Sigue uno su muestra. Aparece normas ASTM. Y aquí hay una del Buró de Estados Unidos. Y ese procedimiento nos dice realizar ese procedimiento. No es que sea el mejor, pero es el más simple para nosotros. Realizar 10 lecturas en varios lugares en cada superficie. Entonces clave, 10 lecturas. Y descartar los 5 valores más bajos. Y promediar los 5 más altos. Esa es una norma. Otras normas dicen otras cosas. Otras normas, solo como ejemplo. La ASTM dice registrar los valores de rebote en 10 lugares. Separados en al menos un diámetro de la aguja. Se hace un ensayo por punto. Y descartar las lecturas que difieran en 7 unidades del promedio de las 10 lecturas realizadas. Entonces uno dice, aquí hay un promedio, unidades, puedo descartar. Pero aquí dice descartar 5 menores. Esa me parece más fácil. No es lo mismo. No lleva los mismos resultados. Pero tomamos nosotros esa como si fuera la única. Si vuelvo más atrás. Aquí por ejemplo veo esta otra y dice. Realizar 20 valores de impacto simples de rebote. Separados por al menos un diámetro de la aguja. Y promediar los 10 más altos valores. O sea, descartar los 10 más bajos. En esencia es lo mismo. Entonces una vez que uno encuentra un valor de rebote. Como por ejemplo aquí. Si hiciéramos eso. Tenemos nuestro martillo Schmidt. Y decimos, este está en sentido vertical. Aquí se nota que no tanto. Pero vertical. Hemos hecho eso de los 10 golpes en esa superficie. Y decimos, ahora quiero saber la resistencia de esta roca intacta. Entonces ha rebotado ahí. Y he utilizado, he apretado el dedo para ver el valor. Y he hecho 10 valores. Por decir algo, 20, 25, 23. Hago lo que sea. Y me da un número de rebote en esa condición. Promedio. Ese es de los 10 más altos. De los 5 más altos descarto 5. Bueno, entonces vengo a esta tabla que me dice. Es la resistencia con el martillo Schmidt. Me dice, miren, como usted ha utilizado su martillo. Como ya dijimos es ese. Y aquí vamos a poner en especial que ese nos dio, por decir algo, ese valor 46. Entonces anoto claramente que dio ese resultado. Subo. Y que encuentro aquí densidad de la roca. Y digo, ah, esta roca tiene cuánto. Pues variable. 20, 21, 22, 22, hasta 30. Y digo, ah, esta roca en especial tenía 28. Esta que estoy analizando. Propiedad física de peso unitario. En kilonewtons por metro cúbico. El peso unitario sería, ¿no? En kilonewtons por metro cúbico. Y luego hasta ese punto, asociado con ese valor. Y voy a la izquierda y mido ahí. ¿Y qué es este valor? Es la resistencia a la compresión de la roca intacta. Ojo con que aquí dice 10, 15, 20. Aquí 50, aquí 100. Entonces escala logarítmica. Para este valor aproximadamente para 46. Y este 28, 28, no. 27 veo que es. No 28, 27. Entonces me dice, el valor es este. Aquí 100, aquí 150. Como esa escala logarítmica no es tan fácil, pero hay algún valor. Los autores dicen de esta tabla. Dicen, mire, mejor usaremos una ecuación para este caso. En que el martillo está ahí. Y dicen, la ecuación está aquí. El logaritmo de la resistencia, y aparece otra nomenclatura, es 0, 0, tantos, 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 igual a eso. Dice, entonces es solo cuestión, para el caso que tenemos, de decir, esto es el logaritmo en base 10 de la resistencia a la compresión de la roca intacta. Y ese valor es 0.00088 por el peso unitario, que es 27, eso es lo que yo tenía aquí para el caso dicho, por la altura de rebote, que dicho es 46 aproximado, más 1.01. ¿Cuánto sería la resistencia a la compresión usando esa ecuación? 126.75 y me dice en meganeutons por metro cuadrado, meganeutons megapascales. Entonces, la resistencia con ese rebote es 126, 127. Pero aquí me dicen, mire, ese 127 tiene una variación dispersión media y dice, ese 127 tiene una dispersión asociada con 50 más menos 50. Entonces, por supuesto, es un método estimado, es 127 más menos 50, puede ser como 75 o como 175. Entonces, no hay que pensar que es realmente exacto. Pero, ese es el método de Martillo Schmidt y uno dice, resultado 127. Y esa es la ecuación que aparece aquí. Ojo, que estamos diciendo que el martillo fue aplicado de esa manera. Entonces, aquí dice, ¿puedo hacer más cosas? Sí, aquí dice, puede uno encontrar el módulo E, el logaritmo natural de E es tantos con la altura de rebote de la que estamos hablando aquí en gigapascal. O puede usar esta otra ecuación, o la verdad es que las ecuaciones son muchas. Puede uno tener estas ecuaciones, largas, muchas. Y nosotros estamos diciendo, esta es una y esta vamos a usar, pero son hartas. Y para E, lo propio son hartas. Pero nos quedamos tranquilos y decimos esas de ahí, porque si no, vamos a confundirnos y otras cosas. Entonces, nos basta decir que esta gráfica se relaciona con esa ecuación y ahí está el valor de resistencia a la compresión. Siguiente idea. ¿Qué pasaría si el martillo que usé no fuera tipo L? Y hubiese traído un martillo idéntico, pero con mayor energía, un esclerómetro de hormigón tipo N. En ese caso, algunos autores, y sabiendo que igual tiene sus variaciones, dicen, miren, para pasar de N a L, utiliza esta ecuación. El valor de rebote en N al cuadrado por 0, 0, 29, 5 más 0, 83 del valor de rebote utilizando un martillo N, menos 3.4. Y eso le hubiera salido en rebote si utilizara el martillo L. Eso es lo que dice esta ecuación. No es absoluta, pero ayuda. Entonces, si uno no tiene un martillo de roca, si solo tiene uno de concreto, aquí dice que podría. Y comillas, comillas, con esa ecuación, por supuesto no es exacta. Al golpear le sale 46. Eso es lo que saldría. Entonces, esa ecuación la debemos tomar con mucha calma, pero esa es la idea. No se preocupe, si usa un martillo de hormigón, utiliza esta ecuación y va a tener el valor aproximado de lo que le saldría en un tipo L. Pero toda la gráfica y la ecuación para martillo tipo L. Perfecto, y ahora volvemos a esta gráfica y decimos esto era en este martillo. Yo sé que la gravedad influye. ¿Por qué influye? Por el concepto. Al rebotar, esto va contra la gravedad. ¿Qué pasaría si ahora yo uso el martillo así? ¿Rebotaría igual en la misma roca? No, por la gravedad nada más. Entonces digo, ah, qué interesante, hay que tener cuidado. Entonces no rebotaría lo mismo. Y aquí esta gráfica me avisa cuánto rebotaría. Me dice, mire, esto es para arriba abajo, pero ahora está manejando para el otro caso. Le cambiamos el color y decimos el otro caso es este. Es también posible. Hay más casos, ¿no? Se nota de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba con 45 grados. Y en ese caso, si hubiera sido la misma roca, de lejos no hubiese dado 46. Aquí dice cuánto tendría que haber dado. Entonces venimos acá y decimos el valor que tendría que haber dado es otro. Bueno, no sé, en este caso, si este es 40, este es 50, 45 y quizá 48, ¿no? Me ha aproximado. Entonces el hecho de cambiar el martillo involucra otro valor. Entonces esta gráfica está preparada para eso. Digo, si he golpeado así, no uso esta primera. Utilizo esta y de seguro me ha salido otro valor, 48 y encuentro el mismo valor. Perfecto. Y si hubiera golpeado así, y le vamos a cambiar el color, si hubiera golpeado de la otra manera, por ejemplo, así, de abajo hacia arriba, hubiese yo llegado a otro valor resultado. Hubiese estado ahí y el valor hubiese sido aproximadamente 52, no 46, 52. Pero tendría que utilizar esta otra gráfica y llegaría a la misma resistencia. Entonces ahí se contempla la inclinación del martillo y la relación. Ahora, ¿con 52 podría yo usar esta ecuación? No. Esta ecuación es solo para el primer caso. No tengo que tener cuidado. La ecuación funciona cuando el martillo va de arriba hacia abajo. Por lo tanto, puedo usar la gráfica y listo. O también puedo hacer correcciones en la altura de rebote y corregir estos valores a lo que sería amarillo. Y ahí recién usar la ecuación. Por ejemplo, no sé cómo todavía, pero si este es aproximadamente 52 menos la corrección, equivaldría a decir 46. Entonces uno dice menos 6. Si me sale 52 así, aplico la corrección, menos 6, sale 46. Entonces digo 46 de arriba abajo, ese sí entra la ecuación. O si me hubiera salido 48 en esta otra posición, aplico la corrección y tendría que ser menos 2. Entonces 48 menos 2, 46 en esa. Esa es la idea de la corrección. Y la corrección no es difícil. Dicen, mire, para corregir hay varias cosas, muchas, pero vamos a tomar una sola. Piense, por favor, que su martillo en esa posición tiene un ángulo y en esta posición tiene otro. Esto es menos 90 de ángulo. Esto es 0 y hacia abajo es más 90 para saber si está de arriba abajo, horizontal o de abajo arriba, de arriba, lo que sea. Aquí está el ángulo, menos 90 es eso, 0 ahí. Entonces dice, en ese caso usa esta tablita. Y dice, mire, la inclinación del martillo puede ser menos 90, menos 45, 0, 45 o 90. Ahí está. Y estos son los valores a los que representan sin corregir. Son los valores que equivalen a un martillo en los que uno golpea de arriba hacia abajo. Y dice, esto he golpeado de arriba hacia abajo, nada de corrección. 0 de corrección. Entonces si uno ha golpeado 20, mete el 20 a la ecuación, listo. Si uno ha golpeado 50, mete el 50 y así sucesivamente. Eso quiere decir. Pero si ha golpeado horizontalmente, corrija. Por ejemplo, he golpeado de abajo hacia arriba y ese valor es 52. Entiendo, ¿no? De abajo hacia arriba, 52. Y me dice, mire, eso representa una corrección. Y digo, ¿cómo voy a hacer yo la corrección? Aquí me dice, este es el valor al que debería llegar. Y aquí hay un valor que tiene un valor negativo. Entonces yo digo, ya entiendo. Si yo debo llegar a 40, el valor que he golpeado, y así debo entender, y ojo con aquello, debo entender que este valor en esta tabla es 46.6. Así, si le resto 66, llego a 40. Y este otro valor, 5.3, debo entender que aquí he llegado a 50. Por lo tanto, el valor que tengo aquí es 55.3. Si le resto 5.3, llego a 50. Y el último valor es 64.0. Ah, entonces digo, perfecto. Yo he golpeado 52. ¿Dónde estoy? Si pongo 52, queda muy claro que es el valor aquí entre 46 y 55. Ahí está 52, ¿verdad? Entonces hago una interpolación y digo, si a 46.6 le corresponde 40 y a 55.3 le corresponde 50, ¿cuánto le corresponderá a 52? Y me va a salir algún valor, por supuesto, entre 40 y 50. Es una interpolación. La clave es que debo entender que este menos 0.6 es un valor de ese estilo. Vamos a estimar, o mejor vamos a calcular. Entonces anotamos 46.21, es el valor correcto, corregido. O sea, yo golpeo de abajo hacia arriba, golpeo de abajo hacia arriba y sale 52. Pero, ¿cuánto hubiera salido si golpeo de arriba hacia abajo? Hubiese salido 46.21. Ah, entonces este es el valor que puedo usar en mi ecuación. Entonces digo, vuelvo atrás aquí y digo, evidentemente, claro, esto era solo estimado, pero miren, he golpeado aquí 52 y ahora me ha salido 46.21. Es la idea, ¿verdad? Esa es la corrección. Eso es lo que hace la corrección. Y ahora ese valor de 46 es el que introduzco aquí y utilizo la ecuación. Entonces, ¿puedo usar la gráfica? Puedo, por supuesto que sí. Pero es más común usar la tabla esta para hacer la corrección, entendiendo esto de aquí. Mucho cuidado, uno puede confundirse e interpolar al revés, pero quiere decir, si tengo que llegar a 40 de arriba hacia abajo y he golpeado, ¿qué? Entonces aquí dice menos 6.6, entonces he golpeado 46.6, solo así llego a esto. Y en el siguiente eso. Entonces, ¿qué tengo ahora? Es, si son otros valores que están en cualquier otro lado, interpolo con lo que sea necesario. Entonces dice, se tiene un núcleo de roca con esa masa húmeda, masa seca, saturada con superficie seca, sumergida, saturada. Por lo tanto, de ahí puedo saber el peso unitario del macizo rocoso. Y sobre eso se ha golpeado 10 veces con esos valores. Y dice, se ha golpeado, ¿dónde está? De abajo hacia arriba, el caso que estábamos viendo. Entonces, tenemos 10 valores, quitamos los 5 menores, el promedio de los 5 mayores, y en eso es que aparece el valor de 66. Y aquí dice, caso A, he sacado el promedio de esos valores inclinados, y ahí he aplicado la corrección. Caso B, 1 por 1, porque 1 por 1 tiene su propia corrección. Entonces, tiene una ligera variación en el resultado, porque no es lo mismo. Lo correcto es 1 por 1, porque cada cual tiene su propia corrección. Y eso es lo que aparece aquí en este ejercicio, para que practiquen. Pero el concepto es simple. Entonces, así puedo tiquear dentro de la resistencia a la compresión, que ya hemos llevado la simple, la puntual, y acabamos de ver el martillo de Schmitz. Gracias. 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 Gracias.